¿Qué es el fin de año? En Chile creo que si bien de alguna manera una elección como esta le da cierta fuerza al gobierno para tomar medidas que desde hace tiempo viene planificando o tratando de llevarlas a cabo, pero creo que hay que tener mucho, hacerlo con responsabilidad, con tranquilidad. Creo que muchas de esas propuestas están consiguiendo de alguna manera algún apoyo. Pero bueno, yo repito que me parece, yo soy un poco fanático de la gradualidad, de las cosas del consenso, de juntarse, de estudiarse los temas, analizarlos. Y bueno, ahora de golpe tenemos una serie de temas como el tema laboral, el tema de los jubilados, el tema de la reforma fiscal, el trabajo informal. Entonces son todos temas que me parece que hace tiempo que lo tendríamos que haber tocado y tratar de solucionar porque han avanzado mucho en la Argentina. Pero en este país hacer cambios tan profundos a veces cuesta. Pero bueno, espero que haya, entre lo que uno trata de encontrar, que haya ese diálogo, ese consenso entre las fuerzas del gobierno, el sector privado. Y bueno, y la gente que hoy está esperando algunas mejoras en cuanto a las posibilidades. Yo creo que no cabe duda, me parece a mí, que el jubilado hay que favorecerlo. El actual, el monto que están cobrando actualmente, indudablemente, no da para una vida digna, para poder cumplir con sus obligaciones. Eso, poder manejarse más o menos cómodo. Y lo mismo, estoy un crítico también del tema presupuestario. El tema presupuestario, perdón, el tema... No, el tema de endendamiento también, pero el tema impositivo. El tema impositivo es muy bravo, muy bravo. Y si precisamos inversiones, precisamos que vengan capitales, precisamos que la gente invierta. Y si no tiene esa gente, la posibilidad de tener una política impositiva, acorde, razonable con lo que son sus posibilidades del campo, me parece que estamos pateando un poco en contra. Por eso, yo, bueno, yo estuve en algún momento colaborando mucho antes de que este gobierno asumiera, en la Fundación Pensar, se trabajó mucho con gente joven. Creo que las políticas implementadas, muchas de ellas tenían su razón de ser, tienen su razón de ser. Así que, bueno, simplemente hago una crítica, como me parece, llamado de atención para que este gobierno pueda llevar a cabo estos proyectos, para lo cual necesita, como decían recién ustedes, consenso, acuerdos, sentarse en una mesa. Una crítica constructiva. Hay muchas cosas que se han hecho bien. Creo que se está trabajando mucho, la infraestructura, ni hablar de lo que se está haciendo a nivel rutas y a nivel, bueno, ahora he tenido mala suerte con el tema también del sector climático, que tampoco lo ha ayudado. Pero creo que hay que hacerlo bien, en forma gradual y apoyar. O sea que, en general, soy optimista. Pero quiero dejar la señal de que tenemos que ser cuidadosos con que esos proyectos, esas propuestas, no se transforman en ajustes que, al final, lo que hacen es impedir el éxito de un gobierno que queremos que continúe, que queremos que siga haciendo cosas, que queremos que siga trabajando para el sector. No cabe duda, y el mismo gobierno lo ha dicho, que el campo ha sido uno de los sectores, no uno de los sectores, sino el sector que más ha apoyado esta política de crecimiento, de desarrollo que el gobierno está intentando llevar a cabo. Así que, bueno, lo que les digo es eso. Yo no estoy retirado de la dirigencia, pero simplemente digo que creo que tenemos de alguna manera apoyar a este gobierno y ayudarlo, pero sí advertirlo de que el cambio tiene que ser gradual.